Esto es lo que quiero decirles a todos ustedes. Nosotros los cubanos estamos haciendo esto pacíficamente. Nosotros no tenemos problema con nadie. Mira, Panamá a nosotros nos tratamos de maravilla. Nosotros estamos muy agradecidos de Panamá. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que los cancilleres están reuniendo para darle un propósito a esas cosas que están pensando ellos. Y nosotros tenemos miles y miles de familias, hijos, esposas, padres, abuelos que están esperando por nosotros para que su futuro le sea mejor en ese país. Más de 800 cubanos irrespetaron la soberanía de Costa Rica este miércoles ingresando ilegalmente a territorio nacional. Sin embargo, oficiales de la fuerza pública intervinieron evitando que estos avanzaran. Y la inmigración ha violado una ley de quitarme mi documento, mi residencia, mi social security, mi pasaporte, no me lo quieren devolver. ¿Quiénes se lo quitaron? ¿A qué inmigración? ¿Costarricense? Pues, Panamá. Lo queremos, le agradecemos todo lo que puedan hacer por nosotros, pero lo que queremos es seguir. Que se toquen la mano en el corazón. Hay mujeres con niños, pequeños, de meses, mujeres embarazadas que casi están al paril aquí. Personas que necesitamos trabajar y no podemos trabajar, lo necesitamos continuar en nuestro camino. Necesitamos llegar. Por favor, le pedimos de favor. Le decimos a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua que no le sigan el juego a los dictadores Castro. Que no le sigan el juego a los dictadores Castro. Que esto es culpa de los Castro. Que nos dejen pasar. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros no queremos que nos den nada. Si no hay bus, no montamos bus. Caminamos a pie. A pie. Lo que queremos es seguir. Queremos seguir. Queremos seguir. Queremos seguir. Queremos seguir. Los isleños lograron permanecer por varias horas en tierras costarricenses, exigiendo con cantos y mantas que se les permitiera pasar por el territorio nacional para poder llegar a los Estados Unidos. Lo que estamos aquí, estamos yendo de una dictadura donde tenemos que tener un criterio unánime y el que discrepa, mírelo aquí. Cada vez que empieza a apretar la presión dentro del país, cada vez que la oposición empieza a coger fuerza, enseguida abren todas las válvulas para que nos vayemos del país. Y tenemos que hacerlo. Porque ahora, cuando están esperando, lo que desea el gobierno de Castro es humillarnos. Es hacernos regresar. Para allí machucarnos. Mira, nos controlan el trabajo. Nos controlan en la cuadra donde vivimos, en el barrio. Nos hacen la vida. Nos chequean los teléfonos. Nos chequean la correspondencia. Te lo dice uno, que fue militar en Cuba. Yo lo estoy diciendo y estoy aquí hoy. Porque descubrí la dictadura y la gran mentira que hay aquello. Allí no hay internet porque no les da la gana. Porque no quieren que el pueblo sepa lo que está pasando en Cuba. Lo que pasa es que a nosotros tampoco. Ahora nos tienen miedo porque saben que vivimos en un mundo libre. Y le agradecemos al presidente de Panamá. Y le agradecemos también al gobierno de Costa Rica y al pueblo costarricense. Se van a estar claros de esto. El problema de nosotros no es ni con Costa Rica, ni con Panamá. El problema de nosotros es con el pederasta Daniel Ortega, que es el que está sirviendo de sicario al gobierno de Cuba. Para que se creen estas situaciones. Porque Raúl Castro lo que quiere es tener una victoria particular contra el imperialismo. Mi penco. Que no lo logra va a ir machucando a un pueblo que cree que es libre. Allí hay una manipulación ideológica que usted no se imagina. La zona es reforzada con oficiales de la fuerza pública, quienes vigilan las 24 horas a los cubanos. El gobierno es claro en que no permitirá que los isleños ingresen al país. El grupo que ingresó este miércoles de forma ilegal es parte de los más de 2.200 cubanos que se encuentran varados en Panamá. Queremos salir, queremos salir.